¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leti Carvajal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy nos vamos a ir a una casa a... Uy, ¿se vio algo aquí o fui yo? Ah, no, son los cuadros. Me dio miedo. Pues el día de hoy nos vamos a ir a una casa a Cuernavaca para pasar un fin de semana relax y así con nuestros amigos. Son las... Son las 4.51 de la mañana y nos quedamos de ver con nuestros amigos a las 5 y media por aquí cerca. Y pues espero que disfruten este video tanto como nosotros. Acompáñenos. Y ya estamos con nuestros amigos. Amigos, saluden a mi canal de YouTube. ¡Suscríbete! 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 Amigos, según yo quería grabar la carretera, así como se veía todo bonito. Pero yo creo que se quedó dormida Él Bueno, él solamente me ayudó a grabar Unos pedacitos cuando yo como que dormida Me acordé que tenía que grabar yo Yo solo le ayudé a que se recargara En mi hombro para dormir Y yo como que entre sueño le dije Amor, graba por favor Y me volví a dormir Y pues grabó un poquito Lo que vieron en los clips anteriores Él los grabó Amigos, esta subida Es que no se ve Pero está muy Casi morimos Está muy Empinada Ya no se ve de que ya estamos subiendo Hola Eso mamá Sube, sube Sube Que Six Flags Yo creo que aquí en la cama No se ve la magnitud Lo alto que está Pero adiós No vamos a subir por ahí Amigos, ya llegamos Miren qué bonito está Está súper verde Ahí están sacando las cosas del carro Perdónenme el demacre y el despegue Amigos, pues ya vamos a ir a la lorica Y yo parezco vendedora de Pemex Que diga Cargadora de gas de Pemex Con esto abierto Pero pues Vámonos Ambos Alguien sabe por qué A mi novio No le salen pelitos en las pantorrillas Miren Stop amor Vea Estar Es raro eso Pero bueno Sigue estando Guapísimo Y pues vamos a meternos Vamos a ver cómo está el agua A ver Vamos a ver Vamos a ver Ay perdón Ya está bien fría Bueno, no tanto Amor, te reto a que te eches un clavado A ver No, no, no No me avientes Tú un clavado No, ahorita Una Dos Y si hacemos así como que te jalo y te avienta Esto quedó grabado amigos Como mi novio quería hacer cosas Sí aviéntalo Amor Mi truja No voy a A mi no porque yo tengo el teléfono en la mano Sí es contra agua No es contra agua No porque Yo sí lloro A ver aviéntalo Yo no me aguanto y yo sí lloro Perro Perro Yo no me aguanto y yo Pero nothing more than friends this all time Summertime's keeping rocks so innocent Amigas Les voy a contar algo Que tal vez nadie sepa Pero Pero bueno A ver que se los cuente a alguien Ven Ven ¿Vin? Diles ¿Cuál es mi temor más grande en las albercas? Pues volarse, pegarse en la cabeza y morirse Pero no solo en las albercas Es caminando Caerse y pegarse en la cabeza Cocinando Caerse y pegarse en la cabeza No Pero es que ahorita que nos aventamos Que choque Y que se pegue en la cabeza Ahorita que nos aventamos Que todos terminan en que se muera Amigos Amigos, se metió esto A la casa Ay, la lastimaron A ver Allá va Hola compañerito ¿La bajamos al jardín o qué pedo? No, que se bajen las escaleras con calma Ay, sí Con cuidado mi amor Vete con cuidado Vete con cuidado Vete con cuidado Si no bastó uno Hicieron dos igualitos Ay, sí Ay, sí Ay 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 Amigos Pues Organizaron una comidita en el pastito Y les quiero enseñar Y les quiero enseñar Y un niño loquito se va a meter Y está un poco nublado Solo porque el alberca está calientita se va a meter ¿Qué sientes de que te vas a meter a la alberca y está un poco nublado? Siento mucho frío ¿Tú qué sientes? Está un poco nublado y solo porque está calientita ¿Tú qué sientes? ¿De qué? ¿De qué me voy a meter? Pues siento feo ¿Por qué? Porque te dije que no ¿Por qué hace frío? Tú no me mandas A ver, quiero ver qué neta te metas Porque siento que es broma esto que estás haciendo Ay, si nada más me encuerré para... A ver, quiero ver si es cierto Échate el clavado Una Ay, no, Diosito Una Dos Tres Ay, no, yo siento que no A ver No te creo nada Vas Una Dos Tres Ya, que se va a hacer mal el video Se va a hacer mal el video Mira, o te van a aventar ellos Te jalo ¿Por qué me vas a jajar? Ay, bravo ¿Sí está rica? Sí, está rica Amigos, nos acaban de convencer Y ya nos vamos a meter todos a la alberca Nos convenció este niño de meternos Y pues ya nos vamos a meter a la alberca A pesar de que está nublado, vean Vean el cielo Pero pues bueno Que ya nos vamos a meter a la alberca Hola amiga, ¿cómo estás? Pero bueno Me pones aquí la cara borrosa Porque quiero permanecer anónimo hasta el estrellato ¿Qué pasó, amor? Miren lo que encontré en mi traje ¿Y no traes otro? ¿No te vas a meter con eso? No, pues no Te bajas de esos Sí, claro ¿No has visto el hueco? Si abajo tampoco respiro, güey Ya nos cambiamos Pero Ya me estoy arrepintiendo A ver ¿Está rica? No ¿Se siente en prueba? A ver, vamos a ver No Dijeron que estaba rica Pero Está muy fría Ay no No, creo que Creo que no me voy a meter Sí No amigos, abortar misión Está fría Dale, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba esta madre cuando la he visitado? Bueno, pues ya todos me dejaron solita Y ya todos se entieron Y solamente falto yo Pero me muero de frío Pero bueno Ya Todo sea por los amigos Y por pasarla bien Creo que fue un error Meternos a esta hora ¿Quién le frea? Sí, mucho Mi mano está temblando Me duelen los pezones A cuántos veranos estamos? No sé Nos vamos a secar Y ahorita les decimos Si no, nos morimos de poter Y pues bueno amigos Ya nos cambiamos Ya Estoy calientita al fin Y espero no Que no nos enfermemos Porque de verdad Sí estaba O sea La alberca El agua estaba calientita Pero El clima estaba súper súper frío O sea Hacía mucho frío Y bueno Pues somos chavos Vamos a ver Qué tal están los demás Qué tal muchachos Ya no tienen frío ¿Cómo estás? ¿Ya están calientitos? Yo sí Amigos Vamos a desayunar Siendo la una de la tarde Aquí Se llaman enchicharronadas Y ahorita les enseño Qué son Porque nos explicaron Pero pues no sabemos bien Y dicen que están muy buenas Miren amigos Estas son las enchicharronadas Lleva esto Y cuestan 88 Están súper bien Miren amigos Mejor yo me perdí Unos sobesitos Y allá Él se pedió 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 ¿Qué es de su amigo? Un guarache 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 Y allá andamos todos comiendo Yo pedí un totopo Él pidió solo totopo Porque está a dieta Son las enchicharronadas Y pidió pósole verde Andrés se enojaba De que para todo Digo amigos Y escuchen Lo que él me dice Miren amigos Aquí Miren amigos Aquí Leti Está dejando huella En Temisco Es mi que para gato Y pues ya nos vamos Amigos Nos los pasamos muy chido Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Adiós